Una lucha larga, una historia larga de siglos y siglos de opresión, de exclusión, de explotación, de marxinación. No somos de Evo, sino Evo es de nosotros. O sea, cada departamento está preparado, está listo para participar dentro de la Asamblea Constituyente de abajo a cima. Y la pregunta era muy fácil, ¿cómo es la constitución política actual y cómo queremos la nueva constitución política del Estado acerca de tierra y territorio, recursos naturales, medio ambiente, tierras, flora y fauna, la Pachamama, el Tataínte, o sea, todos estamos listos. Vieron 73 pasajeros, entre ellos los miembros de la selección. La colocación de una bomba que mata inocentes como indigna el hecho de que no... ...no es objetivo. En medio de este contexto internacional, y por eso es que decidimos traer esta experiencia y nos acompañan para ello. El país más joven del mundo, un país que solo tiene en estos momentos 4 años de vida, médicos cubanos arribaron a este glorioso país el 3 de abril del año 2004. Timor contaba solamente con 45 médicos nacionales, de ellos solo 26 trabajaban con el Sistema Nacional de Salud. Por primera vez en la historia, por primera vez en la historia de este país, un médico trabaja de manera permanente en uno de los puestos de salud ubicados en un sub. Uno de los convenios que ya firmamos y ya estamos listos para comenzar a cumplir es que todo el combustible que Bolivia está importando, porque esa es una de las grandes, bueno, de las realidades de nuestras coloniales economías. Bolivia, que tiene tanta energía, tiene que importar combustible, igual le pasa a Ecuador, Blanca. Ecuador exporta petróleo crudo e importa combustible, vaya usted a ver, el colonialismo. Por eso hay que insistir, lo que en América Latina se ha iniciado de nuevo, es el mismo proceso que quedó pendiente de Bolívar, de San Martín, de Ojiñi, de Artigas, la independencia. Y Venezuela tiene la primera reserva de petróleo que país alguno tenga en el mundo. Esa es la razón fundamental del desespero de Mr. Tanger. Ellos quieren el petróleo venezolano y el gas venezolano. Lo tuvieron durante 100 años, lo hemos recuperado y ahora ese petróleo es para el desarrollo de nuestro pueblo y para el desarrollo de los pueblos más pobres de este continente. Venezuela lo más nunca será, Polonia de los Estados Unidos de la América. Más nunca. La población se ríe un día, ¿no? Sí, bueno, la historia de la Juan Bautista Alberdi es una historia muy, muy bonita, no porque yo haya sido uno de los protagonistas, sino que se mostró un ejemplo de resistencia, un ejemplo de participación amplia. Sí, más que una escuela, es un centro comunitario, un centro de participación ciudadana y un centro donde se conviven y se intercambian muchas experiencias en las diferentes misiones. Integrarnos con todo el continente europeo, con todo el continente asiático, porque es verdaderamente un mundo diferente si es posible, un mundo donde este socialismo del siglo XXI tenemos que construir y esa es la fase donde nosotros, desde ahora en adelante, vamos a seguir consolidando. Sí. El marzo salvadoreño, toma tu sombrero azul, al verde que yo le canto, es al color de tus maizales, lo al verde de las boinas, de matanzas tropicales, las que fueron a Vietnam, a quemar los San Rosales, y quieren andar por estos pueblos, como andar por sus corrales, dale salvadoreño, dale que no hay pájaros de pie, dale, puede empezar el vuelo, dale, que déjenme en su hogar. ¡Viva el Chafir! ¡Gracias!